Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Un pequeño video de un paseíto que andamos haciendo en el lago, en Chicago. Y esta es la vista que tenemos de parte del lago. Estamos en la playa Loyola. Esta es la playa. Así se llama la playa Loyola. Imagino que se llama la playa Loyola porque a unas cuantas calles está la Universidad de Loyola. Está muy bonito. Es la primera vez que nosotros venimos por aquí. Y está muy bonito, está muy despejado, está muy limpio. Hay mucho espacio. Y aparte, pues uno se queda bien cerca entre donde se queda uno, la arena y el lago. A diferencia de otras partes, por ejemplo, la playa Montros. Que es una playa que uno se queda súper lejos de donde está el lago. Y tiene que caminar, tiene que caminar como que mucho, mucho. Para poder llegar a lo que es el lago en sí. Y aquí no, aquí miren. Está cerca la arena, como pueden ver. Y aquí está el lago, el lago allá hermoso. Sí, miren. Ahí está la arena. El lago. Está muy cerca. Y no hay, la verdad, mucha gente está muy rico ahorita. El ambiente, el calorcito, entre el agua fría. Está muy bonito. Allá al final, al final está mi familia bañando. Y la gente anda haciendo sus ejercicios. Jugando básquetbol. O simplemente caminando. Apenas vienen llegando un grupo de personas. Y creo que pasan de las... Si no me equivoco, tres de la tarde. Y lo que estoy visualizando es que también puede haber lugares para comer muy cerca. Si en un dado caso no se pudo traer algo. O se vino de imprevisto. Así como ahorita que nosotros, pues, no teníamos planes, la verdad. No teníamos ningún tipo de planes de venir por aquí. Pero nos pusimos de acuerdo con mi hija. Y rápido, en menos de media hora, hicimos el viaje. Y ya, aquí andamos un ratito en el lago. Porque sí, la calor, pues, estaba extrema. Y nos vinimos para acá. Gente que viene llegando. Gente que ya se va. Y aquí andamos. Creo que vamos a estar un ratito. A refrescarnos un rato. Y ya luego nos vamos. Está muy bonito. Está muy... Ya aquí se siente fresco. Así es que esto es un corto video. Para todos ustedes. A los que, pues, no... Conocen estas... Playas de Chicago. O no... No han venido por Chicago. Pues, esta es una muestra de lo que... De lo que hay aquí. También hay letreros. Como pudieron ver. Yo me vine por la orilla. Pudieron ver que las olitas ya se ven como un poco más fuerte. No sé por qué. Pues, pues, pusieron este tipo de letreros milaginos. Que porque es más... Como más hondo. Y, pues, no se puede bañar en este... En esta área. También hay lugares en donde usted puede... A... Rentar... Lanchas. Y, pues, eh... También irá a pasarlo bien en donde está ya al fondo del... Del lago. Ahorita creo que no hay. Ahorita creo que ya las cancelaron. Pero... Sí, hay... Aquí están. Miren las... Partes de las... Lanchas, perdón. Al final también se ven... Otras que... Se pueden rentar. Y hacer el recorrido. Es que está bien. La arena aquí. Un poco fuerte. Las... Hay piedras más bien. Para caminar. Aquí están las piedras. Ahí están mis pies. Y... Allá. Allá. Voy a ver si puedo llegar. Es que está bien difícil. Caminar aquí. Voy a ver si puedo llegar hasta donde están las rocas. Al fondo. Dichosa la gente que vive aquí cerca, ¿verdad? Miren como... Estos vecinos... Que viven relativamente... No, que es relativa. Muy cerca. Así es que pueden venir... Al lago cuando quieran. Un grupo de jóvenes jugando. Me voy a bajar. Hasta acá. Quiero llegar a donde están las... Las rocas. Miren. Aquí están las rocas. Bien cerca. Aquí está el lago. Qué bonito. Una tarde muy hermosa. Que estamos pasando en familia. Y me vine a... A mostrarles la belleza... De este lago. En donde... En lo que va del transcurso del verano. Que ya estamos a punto de finalizar. Pues... Adiós.